Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo el tutorial navideño más fácil del mundo. Es un árbol que es un mini álbum que se puede guardar cerrado o poner abierto en cualquier mesa, estantería o así para decorar un poco más la casa en estas fiestas. Entonces, creo que os va a gustar, es muy sencillo, lo podéis hacer del tamaño que queráis y tenéis que imprimir muchas fotitos, mini fotitos. Vale, pues vamos a ello. Para hacer nuestro árbol de navidad vamos a necesitar cartón gris de 2 milímetros, cartón contra colado o dos cartones de esos de cereales o galletas pero pegados entre sí para que sean gorditas las páginas. Necesitamos que tenga grosor para que luego sea estable. Vale, entonces, tenemos dos opciones. La opción fácil es un dibujo de mano alzada, dibujar medio árbol, ¿vale? Las páginas serán medios árboles. Entonces, o lo dibujamos así o cogemos regla y lápiz y medimos. Yo he hecho esto con marcas a 10 centímetros desde el borde superior, ¿vale? Luego he hecho una diagonal desde la esquina exterior derecha hasta el centro, que me ha servido como referencia este triángulo. Para luego, pues dibujar unos picos a 5 centímetros con una caída de 2 centímetros. Yo creo que está bastante sencillo, si alguien necesita las medidas, pues me dejáis un comentario. Vale, entonces lo importante aquí es que el dibujo que hagamos y luego recortemos, lo reproduzcamos de forma exacta en las 4 o 6 hojas o 5 hojas. Ni más, ni muchas menos, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer esto. Esta es la idea, ¿vale? Pues esto es tan sencillo como que ya está. Ahora vamos a decorar. Una primera decoración la voy a hacer en rojo y blanco, imitando esos palos de caramelo que yo nunca he visto, pero sé que existen. Gracias. 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 En esta página voy a utilizar otros papeles también, supongo que de Papelmanía, que compré hace mil años por Ebay y son estos. No sé cuántos utilizaré, de hecho, voy a hacer dos opuestas en un estilo similar, ¿vale? Gracias. 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 Engancharemos las fotos, las mini fotos. Gracias. 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 Para terminar las dos últimas páginas voy a utilizar esta cartulina verde ¿vale? Y estas tres troqueladoras de flores con las que he troquelado muchas, muchas, muchas florecitas de los colores que he utilizado ya. Incluido el azul que cuesta más casarlo pero también ¿vale? Entonces voy a llenar las dos páginas de flores y dejaré espacio para una o dos fotos. Gracias. 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 Cuando están terminadas las decoraciones de las páginas ¿vale? Solo me faltará lijar un poquito los cantos para borrar las imperfecciones, hacer los agujeros que unirán las páginas y los lazos finales. Y los lazos finales. Pues una vez lijados los bordes, pues bueno, pues intentamos un poquito. Un poco para terminarlo mejor. Gracias. 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 Bueno, pues así ha quedado. Son cuatro hojas, dos páginas por hoja, pues ocho páginas decoradas con fotos. Un estilo muy navideño. Bueno, no diréis que no ha sido fácil. Un árbol, muchas fotos y aún más color. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle like y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os animáis a hacerlo, mandadme fotos ¿vale? Hasta pronto. Gracias.